Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud. Sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales. Es decir que es la primer causa de consulta en el mundo que es el dolor osteoarticular. Sin lugar a dudas la principal causa de enfermedad es la enfermedad cardiovascular y lo que nos lleva a la muerte. Pero lo más grave que nosotros estamos viendo ahora es el proceso de la enfermedad del dolor. Y el dolor puede tener muchos apellidos, ¿cierto? La gente dice, no, es que me duelen los huesos, me duele el músculo, siento mucho malestar y muchos dolores. Pero el tema es ponerle el apellido al dolor. Porque uno puede tener un dolor por una amigdalitis, produce dolor en los huesos. Se llama fiebre reumática. Lo que la gente antes decía que tenían como reumatismo, que la gente lo confundía con la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea, que generalmente se manifiesta con dolores en estas partes de la mano. O la artrosis que nos está dañando estas articulaciones cerca a las uñas. Pero también puede ser dolores por ácido úrico. Y hay uno de moda que ya habrá pues el diagnóstico de muchos colegas. Usted tiene fibromialgia. Y fibromialgia es un contexto diagnóstico realmente muy difícil porque nos hemos enfocado a tratar el dolor del músculo. Digamos que la fibromialgia es como una artritis del músculo. Pero estamos desconociendo que la principal causa o realmente el origen de la fibromialgia son problemas del alma. Así como les decía que la fiebre reumática de origen era la amigdalitis. Y posiblemente los dolores o la causa de los dolores de la artritis reumatoidea tenga que ver también con muchos factores hereditarios. La artrosis con sobrepeso y alimentación. En su contexto todas presentan un dolor muy similar. El ácido úrico afecta mucho la articulación del dedo gordo. Y de ahí se puede subir a otras articulaciones, inclusive a unos nódulos gotosos, unas bolas acá grandísimas. Y toda esa sintomatología y ese cuadro clínico es por un proceso metabólico del ácido úrico. Además todo el mundo se quedó con el tema del ácido úrico, pero hay un ácido peor, que es el ácido araquidónico. Que es el del hueso, el dolor por la ingesta de carnes. Cuando se metaboliza la carne se produce el ácido araquidónico, entonces se produce tromboxanos, prostaglandinas, da dolor. Entonces vamos hoy a hablar de todo ese proceso de dolor. Hay otra causa de dolor osteoarticular y tiene que ver, si me ponen la imagen de este modelo, y es los procesos degenerativos que hay entre los discos vertebrales. Y casualmente ya que estoy en cámara general le doy un saludo al doctor Andrés Felipe Rosas, que nos acompaña y nos apoya en la consulta médica en los parques de la salud en Bogotá. Y también acá en Manizales y es especialista en medicina china, en osteopatía, en acupuntura, en todos esos aspectos integrales de la medicina oriental. Entonces acá tenemos una causa de dolores y es cuando estos discos intervertebrales empiezan a tener deformidades o patologías, llámese nernias o desgaste, y empiezamos a machacar estos nervios y hay unos dolores terribles. Todo el mundo se quedó con el tema de la asiática, pero realmente esto puede ocurrir en cualquier vértebra de la columna vertebral. Ahí ven ustedes esto azulito que ven acá y es el colchoncito, el cartílago, la espumita que separa este hueso del otro hueso. Esto es una vértebra, entonces aquí tiene, en esta parte y acá también. Pero eso se acaba y se desgasta o tenemos malas posiciones y todas esas malas posiciones o traumatismos pues nos van a deteriorar este colchoncito que hay acá y entonces este nervio queda comprimido y queda con una cantidad de dolores. Hablando de esta parte de dolor o este articular, doctor Andrés Felipe, gracias por estar con nosotros. Hablemos un poco de la etiopatología de este problema. Muchísimas gracias, doctor, y muy buenas noches a todas las personas. Y sí, hay que entender, como decía el doctor Jorge Enrique al inicio del programa, saber de dónde viene todo ese proceso inflamatorio, de dónde viene todo ese proceso de desgaste y a partir de una buena historia clínica, de una buena historia de vida, entender cuál es el mejor tratamiento y hacia dónde debemos dirigir este tratamiento. Cabe entender que, digamos, cuando estamos hablando de artrosis, estamos hablando de un desgaste que hay directamente del cartílago. Eso que cuando comemos pollito, esa parte que recubre el hueso, ¿no es cierto?, que se ve blanquita, que sirve como amortiguador y permite que haya un buen movimiento, que no haya fricción entre hueso y hueso, lo que va a permitir que haya un movimiento fluido, comienza a presentar un desgaste o un deterioro. Pero, ¿qué nos lleva a tener ese deterioro en nuestras articulaciones? Y es algo muy sencillo. Revisando, pues, la parte de estudios científicos, relacionan la baja ingesta de vitamina C con el aumento, la probabilidad de tener artrosis durante los últimos procesos de la vida, durante los últimos años. Y cuando nos comenzamos a dar cuenta, cuando comenzamos a analizar dónde está esta vitamina C, es muy sencillo, en las frutas y en las verduras. Y resulta que tenemos como costumbre, o tenemos como hábito, tener una alimentación muy bajita en frutas, muy bajita en verduras. Y esto hace, pues, que no haya un buen proceso y que nos lleve a elevarnos el proceso degenerativo y, por lo tanto, dolor por esa fricción. Cuando comenzamos a ver esto también, nos damos cuenta de nuestras posturas, ¿sí? Cómo nos sentamos, cómo estamos de pie. Si soy una persona que trabaja frente a un computador o tiene movimientos repetitivos, esos movimientos repetitivos hacen que también haya un desgaste sobre las articulaciones. Y es por eso que hoy en día se habla tanto de la medicina laboral, porque aparecen estas enfermedades, ¿no es cierto?, que son de origen laboral, que están directamente relacionadas con las articulaciones. Entonces, hay que ver, y si están en sus trabajos, deberían pedir una valoración de su puesto de trabajo para poder, digamos que prevenir que aparezcan este tipo de enfermedades. Hay otras causas, como los traumas, ¿no es cierto?, los golpes. Entonces, yo voy caminando y me esguincé, se me tronchó el tobillo. No le hice un buen proceso de rehabilitación, no le hice un buen proceso de recuperación y seguí malgastando con una mal posición de mi ligamento, con un músculo tal vez que está debilitado y con unas posiciones inadecuadas, que es cuando hablamos de la osteopatía, cómo una mal rotación o una traslación de alguno de los huesitos o alguno de los componentes de la articulación puede llevar a que aparezcan estos dolores. Entonces, hay múltiples causas. Lo importante cuando aparecen estos dolores es llegar a un buen diagnóstico para hacer un buen tratamiento y claramente hacerlo desde la prevención. Qué bien. Todos estos temas nosotros los tenemos escritos en nuestro libro, de las 100 enfermedades más frecuentes, que viene con un segundo libro que se llama Cómo hacer de la cocina a una farmacia. Y tratamos de sacar temas de este libro, por ejemplo, hoy que estamos hablando de artrosis, artrisis y todo esto, que queremos que las personas por lo menos tengan un conocimiento, una orientación, aclarar tantos síntomas y manifestaciones clínicas que el cuerpo hace y es lo que explicamos de una manera muy sencilla y muy práctica en este libro, que ojalá lo tengan todos ustedes en sus casas. Vamos a ver estas recomendaciones nutricionales para continuar con todos ustedes y sus preguntas en Facebook, porque voy a dejar una precisamente que nos dice Doris Gómez Zapata. Doctor, ¿cómo se puede controlar el ácido úrico en un paciente de 56 años desde Medellín? Esta estaremos hablando porque es una manifestación de dolor también, que es el ácido úrico después de estas notas saludables. Almendras, coco, arroz, son superalimentos ricos en antioxidantes, grasas buenas, vitaminas y calcio, que coadyuvan en la prevención de enfermedades degenerativas y fortalecen el sistema inmunológico. En Productos Naturales, Doctor Rojas, transformamos estos nutrientes de la naturaleza en Vegetal Mill. Una deliciosa mezcla, ideal para todo tipo de personas. Y ahora nos transformamos a un envase biodegradable y amigable con el medio ambiente. Vegetal Mill, de Productos Naturales, Doctor Rojas, la alternativa más saludable para el planeta. Gui, conocida en India como mantequilla clarificada, en la que se le retiran los componentes grasos que nos enferman a la mantequilla animal y convirtiéndola en gui. Ideal para cocinar por su alto punto de humo y su poder nutritivo y saludable. Ahora en tiendas naturistas y supermercados de cadena. Gui, la alternativa más saludable. Con respecto a la pregunta que hace Doris Gómez Zapata, ha sido brico. Este es otro de los temas que tenemos escritos en este libro. Recuerden que este libro de cómo hacer de la cocina o la farmacia y la hacían enfermedades más frecuente, ustedes lo consiguen también en Amazon. Bueno, total ya está también en muchos países. y es una ayuda terapéutica que ustedes podrían tener porque además de hablar de la enfermedad, el segundo libro les va a hablar cómo hacer de la cocina una farmacia. El ácido úrico, como el nombre lo dice, es un ácido. Resultado del proceso metabólico de varios alimentos, quesos, carnes, vinos y algunas leguminosas. Cuando la persona no tiene buena ingesta de agua, no hace ejercicio, cuando la persona está estreñida, cuando la persona es muy sedentaria, estos cristales de ácido úrico no se alcanzan a eliminar. O puede ser que la persona tenga un defecto a nivel del hígado o del riñón. No se eliminan y ellos se almacenan. Generalmente se almacenan en la articulación del dedo gordo. Ahí empieza, digamos, el síntoma. Pero llega un momento en que el proceso metabólico es tan sistémico que aparecen los nódulos, aparecen unas bolas aquí, pues nosotros somos unos pacientes, si ustedes buscan acá en Instagram la palabra entera, doctor Rojas, van a ver los casos clínicos que tenemos de este tipo de pacientes. Pero hablemos un poco del ácido úrico y del dolor como tal y del manejo del dolor, doctor Andrés Felipe Rosas. Cuando estamos hablando del ácido úrico, ¿no es cierto?, realmente estamos hablando de un desecho que genera nuestro cuerpo o nuestra celulita cuando hace sus procesos metabólicos, cuando tiene una energía. De hecho, cuando nos ponemos a ver, nos damos cuenta de que el ácido úrico dentro de la célula, dentro de la célula hace un proceso positivo que es comenzar a limpiar, a desintoxicar toda la parte celular. ¿Qué pasa? Cuando ya está en exceso, es decir, cuando ya hay mucho ácido úrico y no cabe en la celulita, él comienza a salir y comienza a hacer todos los procesos inflamatorios. Pero, ¿de qué vamos a partir? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el manejo del ácido úrico? Y es básicamente la alimentación. Todos aquellos alimentos que tengan un exceso de proteína, es decir, la carne de res, la carne de cerdo, ¿no es cierto?, en general, si ojalá pudieran hacer una dieta totalmente vegetariana o vegana, también omitiendo un poco los granos, ¿no es cierto?, los fríjoles, las lentejas, los blanquillos, todos estos granos porque ellos van a hacer que se acumule más ácido úrico, que se formen los cristales, ¿no es cierto?, esos cristales de ácido úrico que son los que generan el dolor. Y si hay algo que debemos quitar, que a pesar de que es muy saludable por sus componentes, es el ajo. Resulta que el ajo, por tener ciertos fructanos, hace que el ácido úrico se eleve. Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Y algo que a veces también no lo consumimos mucho, pero ojalá no lo consumamos cuando tenemos el ácido úrico elevado, son los fermentados, todos aquellos fermentados. Por eso es que muchas personas dicen, tomo cerveza, tomo cerveza, y me dio la gota, claro, porque es que la cerveza es un fermento y los fermentos hacen que el ácido úrico se eleve. El tratamiento, básicamente la parte de la nutrición. En nuestros parques de la salud buscamos hacer tratamientos con acupuntura, con ozono para hacer todo el proceso de desintoxicación, ojalá ozono rectal, lo hacemos también con terapia neural, con osteopatía, y muchas veces es necesario emplear algo que llamamos sueros, ortomoleculares, que nos permiten hacer una limpieza más profunda. Bueno, tenemos una pregunta de Debonel Mosquera, que nos dice, ¿cuál es la diferencia entre fibromialgia y polimialgia? ¿Y qué tratamiento alternativo tiene esta última? Bueno, hay que tener en cuenta que la fibromialgia lo que hace es un componente inflamatorio, principalmente sobre las fascias, ¿sí? Todos los músculos, cuando vemos, no sé, el pollo, y quitamos esa parte, el cuerito, vemos que hay una tela que está totalmente adherida a él, esa es la fascia. Los últimos estudios lo que se ha demostrado es que el músculo se inflama, pero lo que más se inflama es la fascia muscular. Entonces, el tratamiento sobre la fibromialgia es mucho de la parte emocional, porque va directamente relacionado al bruxismo, a lo que yo aprieto en las noches, a la tensión que tengo, a lo que no he expresado, a las rabias, al resentimiento, a los odios, a las tristezas, y va muy de la mano de la parte de la psicología y terapias manuales de orden miofacial. La polimialgia ya es dentro de las patologías más de una relación autoinmune, es decir, que tu propio cuerpo, las propias defensas, comienzan a atacar, digamos así, nuestros propios músculos y hacer un proceso inflamatorio. Ahí el tratamiento es totalmente diferente, ya que la fibromialgia necesita fisioterapia, terapias miofaciales, acupuntura, terapia neural, pero cuando hablamos de polimialgias ya tenemos que ir a un proceso más profundo para comenzar a hacer toda la parte de volver a programar, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos un término que se descodificó, claro, el sistema inmunológico no sabe qué hacer y comienza, digamos que atacar lo que no debería atacar y es cuando aparece la polimialgia. Poli de dolor, generalizado mucho, mialgia, dolores en los músculos, pero tiene un componente autoinmune. La gente dice, venga, ¿qué es eso de autoinmune? Que es también la artritis, el esyogren, el síndrome de Reinoa y muchas más. ¿Ustedes han visto que pronto que es que le entra un virus al celular o al computador y que si no manejan ese virus pierden toda la información y se daña el computador? Es lo mismo en el cuerpo humano, es que pierde la información el cuerpo. Entonces, mis defensas fueron hechas para atacar bacterias, virus, hongos, todo lo que llega. Pero llega un momento en que esas defensas mías empiezan a atacarme a mí. Y dependiendo, pues, la reacción, entonces aparece el lupus eritematoso, aparece la fibromialgia o la polimialgia, aparece la artritis reumatoidea y muchas más patologías, que es la que está explicando el doctor Andrés Felipe. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que jugar y siempre decimos, el mejor médico alternativo, mal llamado, tiene que ser el mejor ortodoxo. ¿Por qué? Porque nosotros somos formados en la medicina ortodoxa y sabemos cuando un paciente necesita un producto que le controle ese sistema inmunológico para poder ir de la mano con todo el resto de tratamientos. Porque es que miren esta pregunta que nos hace Lady Nova Garcías, que es una gran televidente, y dice que a una persona de 64 años que ha trabajado en el campo le salió un resultado de anticuerpos antinucleares elevado y factor reumatoideo elevado. Y en una radiografía le encontraron que en las manos había una osteopenia de predominio articular con un proceso artrítico, con probable origen reumatoideo. Le mandaron premisolona y eso, meprasol. ¿Qué se le podía recomendar y qué otras cosas hacer? Hablemos un poco de ese caso clínico. Es algo muy importante y es algo de lo que siempre nosotros llamamos a que las personas vayan a consulta. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Ah, estamos bajo unos resultados de unos exámenes, unos anticuerpos, ¿no es cierto? Unos ANAS. ¿Qué nos está diciendo? Lo que estábamos hablando anteriormente, que el propio cuerpo está atacando a su propio cuerpo. Es una enfermedad autoinmune. Sus defensas atacan su propio cuerpo. ¿Qué queremos hacer? El ANAS nos dice, ah, bueno, ya sabemos que está atacando el cuerpo, pero hay que saber a qué tipo o a qué, digamos que a qué tejido está atacando. Entonces, nos dice que factor reumatoideo elevado. Ya nos dice que ese sistema inmunológico, esas defensas están yendo a atacar las articulaciones, y es lo que llamamos la artritis o artritis reumatoidea. ¿Qué es lo importante en estos procesos inflamatorios y autoinmunes? Algo que siempre va relacionado y que lo hemos visto en la consulta es cómo está el intestino. Todas las patologías autoinmunes comienzan con una sensibilidad alimentaria o con un intestino permeable o muchas veces con un intestino irritable. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un colador, yo creo que se imaginen que el intestino es un colador, y yo tengo ese colador y yo hice un jugo y le eché el jugo y pasó lo que quería y lo otro lo deseché. Cuando ese intestino tiene su función de colador, no pasan ni bacterias, no pasan sustancias ni proteínas, sustancias que no deberían pasar. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una mala ingesta, ¿no es cierto?, de alimentos, no tengo una alimentación saludable, ese colador se llena de rotos. Y cuando yo echo el jugo, ¿no es cierto?, cuando me como, por ese roto se van sustancias que dice que no deberían pasar y que ahí dice el cuerpo. ¡Ay! Comencemos a formar defensas y comienzo a formar defensas, defensas, defensas y comienzo a formar tantas defensas que en mi sistema inmunológico esas propias defensas hacen un choque y comienzan a atacar mi propio cuerpo. Por eso, todas las patologías autoinmunes siempre deben ir tratadas de unos buenos probióticos, de algo que hemos recalcado mucho y es la glutamina que la encontramos en el caldo de hueso, que en Facebook y en Instagram están, en Doctor Rojas ha explicado cómo se hace, que debemos acompañarlos de enzimas digestivas y de acuerdo a eso comenzar a hacer el tratamiento, acupuntura, apiterapia, que es una herramienta terapéutica excelente, o sonorrectal y también ver qué pasa si hay algo desde esa parte emocional en algún momento de la vida, no se reconoció, no hizo ese clic o alguna rabia o resentimiento donde dijo, yo no soy esta persona y al no reconocerse, sus propias defensas comienzan a atacarlo. Entonces, es muy importante comenzar desde la nutrición, desde un ejercicio terapéutico, ¿no es cierto? No un ejercicio de ir a reventarse en el gimnasio, sino algo directamente dirigido y los componentes, obviamente, que explicamos dentro de las terapéuticas que hay. Bueno, tengo una comunicación desde Neiva, Gina, adelante con su pregunta. Doctor, buenas noches, pues ya me conoce, soy una paciente que no se pierde su programa, en estos momentos pues estoy en diálisis, soy una paciente renal. Con respecto al tema que usted está hablando hoy, muy interesante, y con lo que dice el doctor Rosas, que dice que hay elementos de desecho que no salen del cuerpo. ¿Es posible que yo tenga una creatinina de 12? Esa creatinina, al no salir de mi cuerpo, está produciendo tantos dolores articulares, al igual que el fósforo que lo tengo en 8? ¿Y cómo pudiera contrarrestar ese efecto del fósforo? Más que todo porque la creatinina, pues, ya hay un daño renal inevitable, sería con trasplante. Pero, ¿el fósforo cómo lo podría controlar? Bueno, Ginés, estamos a tiempo de ir a unas notas saludables y ya estén todos muy atentos para la respuesta de esta pregunta. ¿Sabías que tu cuerpo necesita vitaminas, minerales y aminoácidos para su correcto funcionamiento? La moringa es el complejo nutricional ideal para una alimentación equilibrada Esta planta es abundante en vitaminas A, B, C y E Además, contiene los 8 aminoácidos esenciales y es rica en minerales como calcio, hierro y magnesio La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel Con NeutraSol, bloqueador solar, previene esas indeseables manchas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV En la noche usa Clarifit, que gracias a su composición natural estimula una despigmentación de la piel mientras duermes Cuida tu piel con Clarifit y NeutraSol de productos naturales Doctor Rojas, la alternativa más saludable Yo sé que muchos de ustedes quedan impactados con la pregunta que nos acaba de hacer nuestra televidente desde Neipa Que es que estoy pendiente de un trasplante renal porque estoy en diálisis y tengo una creatinina de 12 Lo normal sería 1, la tienen 12, altísimo Entonces hay unas máquinas que ayudan a hacer la función del riñón que son equipos de diálisis Porque si por ejemplo ya no se hiciera esos tratamientos, su organismo se intoxica con sus propios desechos Así como decía el doctor Andrés Felipe Rosas, si no es por vía rectal que se botan y se están exudando Por vía renal no se están orinando y se están quedando en el cuerpo Entonces eso produce entre muchas cosas dolor Y también produce prurito y se hincha y altera todos los órganos Porque está circulando dentro de la sangre una gran cantidad de toxinas En un caso de esto sí hay que hacer el tratamiento de un trasplante renal Y un trasplante renal es muy importante pues porque eso le garantiza una mejor vida a la persona Pero nos hablaba del fósforo y del calcio y tantas cosas Yo ayer hablaba porque yo no he podido encontrar en cuál libro fue que escribieron que el tratamiento de la osteoporosis era con leche Hemos buscado cantidad de libros en ninguno, en ningún libro pero nos siguen vendiendo ese cuento Ah es que tomé leche que eso es para la osteoporosis ¿Dónde? Nunca hemos encontrado literatura de eso Que es el tema del fósforo y también que ella tiene alto Y es algo muy importante porque ella nos preguntaba que cómo hacía para bajar el fósforo Y si hay algo de lo que hablaba el doctor Rojas que tiene mucho fósforo es la leche de vaca Cuando nosotros ingerimos productos lácteos realmente lo que estamos tomando no es directamente el calcio Estamos tomando fósfato de calcio Que cuando entra en nuestro cuerpo comienza a comportarse como el fósforo y como el calcio ¿Qué pasa? Y es lo que llaman la paradoja ¿no es cierto? De estos dos elementos y es que cuando yo tengo el fósforo muy elevado El cuerpo tiene que buscar la forma de compensarlo Entonces ¿qué pasa? Cuando él entra y comienza a ver mucho fósforo Comienza a hacer ese proceso de quitarle digamoslo así el calcio ¿no es cierto? Al hueso Primero al músculo y después a la parte del hueso Porque el músculo necesita calcio para poder hacer contracción muscular Entonces si hay una buena recomendación en estas personas es que comiencen a eliminar todo lo que sea productos lácteos Porque es digamos que la fuente más alta de fósforo ¿Y qué pasa? Claro como el riñón tiene ciertas funciones, es un filtro ¿no es cierto? Entonces al no hacer bien el filtro, al no hacer bien la limpieza pues el fósforo sigue quedando en el cuerpo y sigue estando elevado ¿Se entienden? Entonces más fósforo es menos calcio, eso es la leche La leche tiene mucho más fósforo que calcio Entonces para yo poder digamos que metabolizar ese fósforo necesito calcio Pero mire que la tabla está por debajo ¿qué hago? Músculo mándeme calcio Hueso mándeme calcio Compenso Total La leche da osteoporosis No es que sea el tratamiento de la osteoporosis Y también da dolor Porque cuando yo le estoy quitando el calcio al hueso, al músculo da dolor Porque el problema ya es que tiene dolor Y les voy a leer otra pregunta, es que, ah bueno yo le recomiendo una cosa a las personas que tienen en tratamientos renales o insuficiencia renal Hay una forma de descansar un poquito el riñón y es tener el baño turco Traten de ir a los baños turcos, no al sauna, baño turco Porque él empieza un proceso de hipertemperatura, de hipertermia Entonces sudan, 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 sudan y esto en el sudor están liberando creatinina, ácido úrico Todas esas toxinas Y el riñón descansa Eso, digamos que sería un complemento en estos pacientes Rubiela Medina nos pregunta, de esas preguntas que a uno le da tristeza que sucedan en la práctica médica Por lo menos occidental Porque nunca he escuchado una respuesta de estas en la medicina oriental Tengo 47 años y artrosis degenerativa Y me dicen que eso no tiene cura Pues no sé quién le diría que no tiene cura O no tiene cura para esa persona que su conocimiento llegó hasta el diclofenaco y buproceno y un analgésico ¿Qué es eso de la artrosis? Y hablamos de las, como dice el libro, las mil y una noche Las mil y un tratamiento que tenemos para la artrosis Bueno, era lo que hablábamos al inicio del programa, ¿no es cierto? Cuando hacíamos la introducción Y hablábamos de ese cartílago, ¿no es cierto? Que recubre nuestras articulaciones de unión hueso con hueso Que lo que permite es que haya un proceso de... Ya te paso De... La rodilla La rodilla Que haya un proceso Este es Cuando estamos acá Nos damos cuenta Que entre... Para que este huesito Déjalo apoyar un solo sitio Aquí Que para que este hueso ¿No es cierto? Esto es una articulación de la rodilla Cuando este hueso Para que haya Digamos que lubricación y movimiento Necesita estar recubierto Esto que vemos azulito Son los meniscos Pero si yo giro acá Acá Veo que esta parte del hueso Debe estar recubierta De lo que llamamos cartílago Lo que va a permitir que haya movimiento Que haya lubricación Bueno, que haya armonía en toda la parte osteomuscular ¿Qué pasa? Con la artrosis Esto se comienza a desgastar Y en el momento que se desgasta Este hueso no tiene su buena lubricación No hace su buen movimiento Y comienza a haber inflamación, dolor Y comienzan a llegar las celulitas y a reparar Y resulta que el cartílago No tiene digamos que un aporte muy grande de sangre ¿No es cierto? Entonces, él depende de lo que haya alrededor Para poderse nutrir ¿Qué pasa? Cuando hay un desgaste Es difícil volver a recuperarlo Como estaba antes Pero hay algo Que nosotros hemos visto Y da resultados muy positivos Y es el plasma rico en plaquetas Porque es que el plasma rico en plaquetas Tiene celulitas Se hablan unos de células madres Otros se hablan de células inmaduras Que pueden tomar Digamos la opción ¿No es cierto? O la forma de la celulita De donde yo la pongo Donde yo la introduzco Y es coger sangre ¿No es cierto? ¿Sangre del propio paciente? Del propio paciente Sí Es sangre autónoma ¿No es cierto? Es hacerle un proceso Agregarle ciertas sustancias Ozono entre ellas Y volverla a aplicar Para estimular Y algo que va muy acompañado Y ayuda mucho A estos procesos artrósicos Toda la parte de alimentación Toda la parte de nutrición Pero también la acupuntura La terapia neural El ozono El ejercicio de hidroterapia Bueno Herramientas terapéuticas Hay muchas ¿Sí? Como última opción Las personas se hacen Un reemplazo de rodilla Que no está mal Cuando el dolor Es incapacitante totalmente Que realmente Lo que hace uno En esos procesos Es hacer un buen Digamos que una buena rehabilitación Para evitar los dolores Y prevenir Que en las otras articulaciones Aparezcan esos procesos Y otras más cosas Porque está la apiterapia La hidrología médica El waxu La geoterapia La termoterapia Bueno Es que es triste Que a un paciente Le digan La fitoterapia La fitoterapia también La fitoterapia Es que a un paciente Le digan A usted ya no hay nada Que hacerle Pues que le cierren Las puertas De esa manera Muchas veces Con un ayuno El paciente Empieza a mejorar Y así como hablábamos Ahora de la persona Suspenda la leche Como lo dirían De ser todos los diabéticos Y pacientes con próstata Y mujeres con problemas de seno Pues una persona Con dolor No puede comer carne Pero uno ve Los pacientes Perfectamente medicados Con todo lo que nos enseña La medicina ortodoxa Con químicos Con medicamentos farmacológicos Coma lo que quiera Pues si Si estoy comiendo Ácido araquidónico Y ácido úrico Que es la carne ¿Cómo voy a estar bien? Imposible Para ir a estas notas saludables Los quiero dejar Con esta otra pregunta Y dice Marta Lucía Peña Tenemos artrosis A ver ¿Cómo nos damos cuenta Que tenemos artrosis De columna cervical Y que se debe de hacer? Esta pregunta La responderemos Después de estas notas saludables Parques de la salud Doctor Rojas Un nuevo modelo de prestación De servicios médicos integrales Donde la consulta diagnóstica Interdisciplinaria Con profesionales Es la base Para la prevención Y combatir las enfermedades Contamos con servicios De laboratorio clínico Odontología neurofocal Imagenología diagnóstica ecográfica Ecodopler Ginecología integral Y nutrición Complementándolos Con distintas terapias Que incluyen Medicina china Terapia neural Giropraxia Apiterapia Ozonoterapia Bioestimulación Con plasma rico en plaquetas Terapia de quelación O limpieza arterial Psicoterapia Fisioterapia Estética Y programas de desintoxicación Además En los parques para la salud Doctor Rojas Con sedes en Marizales Y dos quebradas Podrás hacer parte De nuestros programas De salud estrella Como Un día para tu salud Y limpieza de colon Con recambio de flora intestinal Todo esto en un entorno natural Y con calidez humana Adicionalmente Contamos con consultorios satélites En Bogotá Armenia Cali Tuluá Roldanillo Piendamó Santander de Kilichao Y Anserna Parques de la salud Doctor Rojas La alternativa Más saludable Muchas personas tienen entonces la inquietud de la artrosis Y el tema es Como diría uno Será artrosis Será artritis Será otra patología Será muscular Será un espasmo muscular ¿Cómo puede uno llegar a un diagnóstico? Doctor Andrés Felipe Rosas Cuando hablamos pues de la parte del diagnóstico ¿No es cierto? Y es lo que vemos aquí atrás Del 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 panel Del panel Y es esto Las imágenes diagnósticas Pasemos Pasemos a esa Vamos a mostrar un poquito esa columna Cervical casualmente Y después la comparamos con esta Para que ustedes tengan un poquito de Entender ¿Qué es eso de la artrosis cervical? Y aquí nos damos cuenta ¿No es cierto? Aquí nos vemos que esta es una vista de lado Donde aquí pues está la parte Donde está el cerebro Y aquí está toda la parte de la columna cervical ¿Qué nos debemos dar cuenta cuando hablamos netamente de la columna cervical? Y es los espacios que hay entre cada huesito Porque es que entre cada huesito Nos damos cuenta que entre cada uno de ellos Hay algo que se llama el disco intervertebral Que es como el amortiguador ¿Qué nos indica que hay un proceso artrósico? ¿Qué nos indica que hay un proceso artrósico? Bueno, esta es Esta es así ¿Qué nos indica que hay un proceso artrósico? Que entre cada vértebra se comienza a ver Un espacio muy disminuido ¿Sí? Y entre cada vértebra hay un espacio disminuido Y hay una visión Que es como si lo vieran uno de frente O sea, como si lo vieran así De atrás hacia adelante Y comenzamos a ver en estas articulaciones Que son las interfacetarias Un proceso donde se ve Se pierde la forma Es decir Inclínala un poquito para que la vean Ah, sí Esta Aquí se comienza a ver esto Un proceso de desgaste Que cuando hay un proceso de desgaste Resulta que aquí por donde pasa el esfero Es donde baja la médula espinal Y aquí por estos costados Por estos laditos Es donde salen ¿Sí? Los nervios ¿Qué pasa? Cuando hay un desgaste Comienza a hacer una cicatrización Es como si diera un callo Y el callo sale y pincha el nervio Y da un dolor similar a una hernia discal O también hay procesos Donde lo vemos en resonancias Se llaman nódulos de small Que es un huequito Como si le hubieran aquí Roto la vértebra Pero realmente que es una herniación Del disco hacia arriba Es decir El amortiguador que hay entre Vértebra y vértebra Comienza a lesionarse hacia arriba ¿Qué pasa? Y en los procesos artrósicos O desgaste Es muy importante Todo lo que hemos hablado Durante el programa Toda la parte de alimentación Toda la parte de nutrición Ir a que nos evalúen A que nos hagan las ecografías Las resonancias Que nos hagan las radiografías Que nos hagan una valoración funcional Porque a veces pasa Que hay artrosis muy avanzadas Pero la persona es funcional Y tiene buen movimiento Porque tiene buena fuerza muscular Entonces Eso es muy importante Acompañado de terapias ¿No es cierto? Terapia física La osteopatía Tiene unos movimientos Que son supremamente importantes Y que ayudan A todos esos procesos Inflamatorios Y de dolor Y Claramente Si hay algo que nosotros Recomendamos Es la hidroterapia Porque la hidroterapia Cuando yo introduzco mi cuerpo Dentro del agua En la piscina O en el río Pierdo peso Y puedo mantener mi movilidad Sin hacer tanta carga En la articulación Preguntaba Rubén Ateortúa Casualmente Sobre el tema Que hablábamos ahora De artritis Este tema Nos tocará continuarlo Porque son muchísimas Las preguntas Todo el equipo de médicos Del Parque de la Salud Está respondiendo A sus preguntas Y él decía Es que mi hermana Tiene artritis reumatoidea Pero ya Está complicada toda Tiene asfixias Se está hinchando Todo su cuerpo Está descompensada Y es que El tema Del sistema inmunológico No es que afecte Únicamente Las articulaciones En el caso De la artritis Por ejemplo Habría que hacer Un estudio En su hermana Si lo que tiene Ya no es una artritis Sino un lupus Eritematoso Porque ya Hay un compromiso Sistémico Sus riñones Sus pulmones Se están comprometiendo Y por eso Como acaba de decir El doctor Andrés Felipe Rosas Para clínicos Resonancias Tomografías Ecografías Todo ese apoyo Por eso nosotros En el día Para tu salud Tenemos En la limpieza De colon Que chequeo De riesgo Cardiológico Ecografías Ginecología Urología Odontología Neurofocal Que tanto insistimos Laboratorio Clínico Psicoterapia Medicina china Medicina funcional Orto Quiropraxia Osteopatía Todo ese conjunto Para uno poder llegar A un diagnóstico Y no decirle al paciente A usted ya no hay nada más que hacerle Como la televidente Que nos está describiendo ahora Fue que me dijeron Que ya no hay nada que hacer Pues me acuesto con el dolor No Es triste eso Pero hay muchas posibilidades terapéuticas Tenemos unos casos clínicos Muy importantes Para que vean Después de estas notas saludables Doctor Andrés Felipe Muchas gracias por sus aportes Y por ser parte De nuestro equipo De partes de la salud Vamos a estas notas saludables Y veamos casos clínicos Que es la forma Como queremos siempre Despedir este programa Y también con todas las reflexiones Que hace mi hijo Santiago Gracias por estar siempre con nosotros ¿Sabía usted que la miel Fue uno de los únicos alimentos Con la canela Encontrado en los entierros egipcios Luego de 5000 años? ¿Sabía que el lápiz melífica Es un componente Que trae la miel Y deposita la abeja Porque tiene propiedades Antisépticas y bactericidas Y permite que el alimento Se coobserve? ¿Sabía que la miel Cuando se cristaliza Es porque tiene mejores Propiedades terapéuticas? La miel es un producto De fácil asimilación Un nuevo producto Doctor Rojas Para que tengan en sus casas Como complemento nutricional Una parte muy importante Dentro de nuestro ejercicio consciente Es prevenir las lesiones Y hace parte de esta prevención De las lesiones El estiramiento El estiramiento que debe ser Antes de realizar mi actividad física O mi ejercicio Que va a preparar mis músculos Y el estiramiento Que va a hacer después De hacerme actividad física De hacer mi ejercicio ¿Por qué? Porque me va a permitir Recuperarme Resulta Que los músculos Son como un caucho ¿No es cierto? Entre más largos estén Va a hacer mejor su contracción Y cuando hacemos actividad física Este movimiento Que hacen los músculos Generan una cantidad de toxinas Y una cantidad de sustancias Que a la larga Si no hacemos un buen proceso De recuperación Nos puede llevar A tener lesiones Por eso Les voy a explicar La importancia Y qué ejercicios Podemos hacer Para preparar nuestras piernas Cuando vamos a montar bicicleta Uno de los que debemos hacer Es estirar esta parte ¿No es cierto? Que es lo que llamamos Los gemelos Aunque realmente Se llaman gastrosóleos Lo que vamos a hacer Y es muy importante En la posición Es tener en cuenta Que no debo despegar El pie del piso Ninguno de los dos Que mis dos pies Estén apuntando Hacia la misma dirección Y simplemente Lo que hago Es separarme E ir llevando Mi cuerpo hacia adelante ¿Sí? Tener cuidado De la espalda Esto también es muy importante No es hacer esto Sino la espalda recta Y me voy hacia adelante En eso Debo sentir Un estiramiento O una tensión En esta zona La siguiente O el siguiente ejercicio Es estirar esta parte De los isquiotibiales Lo podemos hacer De dos formas ¿No es cierto? La más común Es juntar nuestros pies Y muy despacio Ir bajando Hasta donde lleguemos ¿Sí? No debemos forzarnos Sino simplemente Hasta llegar Si llego hasta acá Pues hasta acá Lo ideal Es tratar de tocarnos Nuestros talones O la punta De nuestros pies Y cuando nos vayamos A levantar Es muy importante Doblar las rodillas Y apoyarnos Es importante Estirar Este grupo muscular Que se llaman Aductores Y como Les explicábamos En ciertos ejercicios La importancia De tener la columna Repta Para evitar lesiones No es hacer esto Si no Me voy inclinando Suavemente Con mi postura Totalmente erguida Puedo apoyarme En mi pierna Y sentir la tensión En esta zona La otra parte De los isquiotibiales Es cruzar la pierna E ir bajando Igual que lo hacíamos Anteriormente Esto Nos va a permitir Que nuestros isquiotibiales Estén preparados Para la actividad física O para el ejercicio Otro de los músculos Que debemos estirar Y tal vez Uno de los más importantes Cuando montamos bicicleta Es Los cuadriceps ¿No es cierto? Esta parte anterior Del muslo Porque es donde Realmente hacemos La fuerza Y hay un error Que cometemos Muy comúnmente Y es que Con la misma mano Cogemos la pierna O yo veo personas Que hacen esto Realmente No estamos haciendo Un estiramiento ideal Porque esa flexión Nos puede llevar A tener Esa lesión En los meniscos Lo ideal Es que Con la mano contraria Yo tome La pierna contraria Es decir Con mi pierna izquierda Voy a tomar La con mi mano derecha Esto va a permitir Que yo tenga Un estiramiento De mi muslo Musculatura Pero voy a proteger Mis meniscos Para evitar Las lesiones No hay necesidad De estirarse Nada No hay necesidad De moverse Hacia adelante Simplemente Con una buena Flexión de la rodilla Lo podemos hacer Otro músculo Que es muy importante Estirar Es el SOAPS ¿Sí? Y muchas personas No lo hacen Y resulta Que si yo no estiro Este musculito Me puede llevar A tener escoliosis Es decir Que se me desvíe La columna O a pubalgias Que es ese dolor En esa zona pélvica En esa zona del pubis Que es muy difícil Rehabilitar Y es un dolor Muy intenso O muchas veces Nos llevan A infecciones urinarias Porque por ahí pasa Parte del uréter Que nos lleva Digamos la orina Para poderla evacuar Y la posición Es muy sencilla Lo que debemos hacer Es separar Nuestros pies Nuestras piernas Lo más que podamos Esta vez La pierna de atrás Va en la punta del pie Y lo que hacemos Es bajar Bajar, bajar Y sentir la tensión En esta zona Con nuestras manos Al frente No sé Si han visto La posición Del guerrero de yoga Es muy similar Y nos sostenemos Simplemente bajamos Bajamos nuestro centro De gravedad O bajamos nuestras piernas Esto va a hacer Que sintamos tensión En esta zona Ya para terminar Estas recomendaciones Algo que es muy importante Y son esos dolores lumbares Es estirar Esta parte De los paraespinales ¿No es cierto? De los paravertebrales Cuando hacemos Cuando debemos estirar Esta parte Que es muy común Encontrar los dolores Es muy similar Al estiramiento De los isquiotibiales Simplemente Flexionamos Las rodillas Si Es muy importante Cruzamos nuestros brazos Nos dejamos caer Y metemos la cabeza En esos momentos Debemos sentir Una tensión Muy suave En esta zona lumbar Cuando hacemos esto Igual que la recomendación anterior Para levantarnos Nos apoyamos En las rodillas Y nos podemos Digamos Erguir de nuevo Es muy importante Que hagamos Los estiramientos Antes Y después Del ejercicio Porque esto Nos va a prevenir Que aparezcan Lesiones musculares O articulares ¿Cuál es la recomendación? Antes de hacer ejercicio En mi movimiento De calentamiento O precalentamiento Los estiramientos O cada ejercicio De cada grupo muscular Debe durar Más o menos De 10 a 15 segundos Pero cuando estoy En mi proceso De recuperación Es decir Después de hacer ejercicio Lo debo dividir En dos momentos Inmediatamente Termino De hacer ejercicio Y Un media hora O una hora Después de hacer ejercicio En este caso Los estiramientos Deben durar De 20 a 30 segundos Por cada grupo muscular De 20 a 30 segundos De 20 a 30 segundos De 20 a 30 segundos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.